Y ahora vamos a nuestro segmento económico, Cuentas Claras. Hace siete meses estalló una protesta nacional como resultado de una reforma unilateral que el gobierno intentó imponer ante la crisis del Instituto de Seguridad Social que pretendía aumentar las cuotas de contribución patronal y laboral para compensar por la bancarrota de esta institución. La protesta fue reprimida de forma violenta por la policía y por el gobierno provocando a su vez una crisis política nacional que ha dejado a más de 300 muertos, más de 2.000 heridos, 40.000 personas en el exilio y una crisis económica que ha provocado una caída de menos 4% en el Producto Interno Bruto y más de 300.000 desempleados. Y a la par de esta crisis política y humanitaria, la crisis del Seguro Social continúa sangrando las finanzas públicas del país. Y para analizar qué opciones de salida existen, si estas son técnicas, si son políticas o de qué orden, nos acompaña Roger Murillo, experto actuarial, exfuncionario del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Manuel Israel Ruiz, también experto en temas de seguridad social. Buenas noches, Manuel Israel. Roger, gracias por estar con nosotros. La gente se pregunta, pasamos de la crisis de la seguridad social a la crisis nacional, una crisis humanitaria, política, que ha tenido esta repercusión profunda en la vida nacional, pero que ha pasado con la seguridad social en estos siete meses. ¿El número de asegurados se ha reducido o se ha mantenido? Bueno, según la última información que tenemos, que manejamos a través de lo que salió por último en el Banco Central y lo que ha manejado alguna empresa como Funide, ¿verdad? Hay una disminución de aproximadamente 140.000 trabajadores menos. Eso significa menos aporte al Seguro Social, y aunque los egresos siguen subiendo, bueno, entonces tenemos más dificultades en la balanza mensual. Eso es un efecto del factor desempleo, es decir, pérdida de trabajo menos personas que salen del Seguro Social. Es correcto, es un factor desempleo, así es. Y la vida del Seguro Social es el trabajador que se incorpora con salarios decentes, pues que es lo que uno espera que siempre se dé. ¿Se puede estimar, Manuel Israel, cuál es el estado del déficit del Seguro hoy? Es decir, en abril de este año existía esta crisis, el gobierno estimó que la podía resolver haciendo esos ajustes económicos. Ya sabemos lo que ocurrió, ¿cuál es el estado hoy del déficit? Tres cositas. Primeramente, en esta crisis se han desafiliado el 18% de los cotizantes, que significan 182.000 trabajadores, y se han desafiliado el 26% de los empleadores que al 31 de diciembre habían 34.000 y se han desafiliado 8.840 empleadores. ¿Estás hablando de empresas de qué promedio, de tamaño? Realmente nuestra economía es poca. Cuando analizamos los 34.000 empleadores con relación al total de los cotizantes, vemos que el promedio de los cotizantes por empresa es de 20 trabajadores. Entonces, son empresas muy pequeñas. Entonces, el INE está dando de percibir aproximadamente unos 372 millones de Córdobas mensuales. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es de que al año 2012 habían aproximadamente 16.400 millones de Córdobas de reserva técnica. Y a partir del 2013 es que comienza efectivamente el déficit del Seguro Social. Comenzó con 222 millones. Se espera que para este año se había calculado en aproximadamente 3.000 millones de Córdobas. Pero hemos escuchado al presidente del Banco Central, al del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que va a superar los 5.000 millones de Córdobas. Yo sigo pensando que el déficit va a andar como de 3.000 millones, pero no conozco la información que tiene el del Banco Central y el de Hacienda para decir. Pero lo proyecta para el próximo año, este es lo más preocupante, en superior a los 8.000 millones de Córdobas de déficit. Hace unos meses se hablaba, incluso lo dijo el comandante Ortega en una de sus entrevistas a la prensa internacional, que estaba preparando una reforma a la seguridad social y que lo iba a hacer sí o sí. Es decir, al margen ya del sector privado, al margen del sector laboral, ¿se conoce que existe algún proyecto, alguna intención de parte del sector gubernamental de tomar una acción? Bueno, las acciones que se han tomado fueron la del 2013, que no fue tampoco muy buena, y la que se acaba de tomar ahorita en abril, que fue el resultado que tenemos. Yo quería agregar algo muy, tal vez importante, lo que decía Manuel, que nosotros manejamos la cifra. En el 2012 había 16.000 millones de Córdoba de reservas. La seguridad social maneja como teoría de que las reservas no se deben de tocar, nunca, nunca se deben de tocar. Entonces, una institución que tiene 16.000 millones de reservas en el 2012 no debería de haber llegado al 2018 sin plata. O sea, tenía que ver hacia el futuro, qué acciones, qué actividades había que realizar para mantener esa reserva o incrementarla. Sin embargo, fueron prácticamente dilapidándola, hasta llegar a un momento en que estamos en cero. Eso obligó al gobierno a hacer una reforma drástica, que yo dije que era una reforma masacre, porque venía a afectar totalmente a todas las personas aseguradas. ¿Estás hablando de la reforma de abril? La reforma de abril. Yo preguntaba a Manuel Israel, ¿tiene el gobierno alguna carta debajo de la mesa antes de fin de año para lanzar una nueva iniciativa unilateral de reforma a la seguridad social? ¿Van a dejar que las cosas sigan a la inercia en el año 2019? A nivel mundial hay dos formas de reformar la seguridad social. Una reforma consensuada con sus protagonistas principales y otra vertical. Ya fracasamos en 1997, se hizo una reforma vertical. Fracasamos en el 2000, con la ley 340, una reforma vertical. Fracasamos en el 2006, una reforma vertical. Fracasamos en el 2013, una reforma vertical. Por lo tanto, si se vuelve a repetir el error, cualquier reforma a la seguridad social que se haga de manera vertical estará destinada al fracaso, porque el problema del INSS no es monocausal, es pluricausal. Hay problemas jurídicos, hay problemas actuariales, hay problemas financieros, hay problemas de gobernabilidad, cómo se está manejando realmente el aparato jurídico. De manera entonces de que si hay un nuevo intento, y ahora sería vertical, porque antes de alguna manera participaba la empresa privada. Entonces no es, digamos, un buen consejero, una reforma de ese tipo. Digamos que se excluye esa acción que puede hacer el gobierno. Puede convocar a una discusión amplia de la seguridad social al margen de la crisis política nacional. Es decir, recién vino el Fondo Monetario de Nicaragua y había una discusión. ¿A qué viene el Fondo? ¿Viene a avalar las iniciativas del gobierno en relación a esta reforma? ¿Se puede hablar de esta reforma sin que antes aquí se resuelva o se confronte el problema de la masacre, el problema de la matanza, el problema de la verdad, el problema de la justicia, o el asunto de las elecciones anticipadas? Es decir, ¿se puede resolver, se puede discutir la seguridad social sin atacar antes la crisis política nacional? Yo creo que no. Mientras la situación del país no entre en un estado prácticamente normal, donde todo el mundo está aclarado qué fue lo que pasó y ya la gente se puede incorporar al trabajo normalmente, no se puede hablar de una reforma de seguridad social. En ese momento hay que sentarse a discutir a fondo, ¿verdad?, con todos los actores involucrados y comenzar a ver cuáles son las alternativas posibles para poder salir adelante. Porque esos 180 mil trabajadores menos que tiene el Seguro Social, eso es totalmente mortal para el Seguro Social. Y se puede inyectar, decir, aquí están estos 300 mil, 400 mil, pero no lo resuelve, lo va a resolver para tres días, para cuatro días, porque el problema sigue, sigue, no se puede. ¿Puede el Ministerio de Hacienda y el Seguro Social mantener sus obligaciones en el año 2019 sin una reforma, sin una acción, es decir, dejando que las cosas sigan como están, que la economía se siga descarrilando, que siga aumentando el número de personas, que se desafile a la seguridad social, pueden cumplir con sus obligaciones? Definitivamente que nuestro país, por diferenciarse del resto de América Latina, la reforma necesita hacerse en dos etapas. No vamos a esperar hasta el año 2019 para hacer algo. Ahorita, en noviembre y en diciembre, el Estado tiene que hacer cinco cosas, y el INSS cinco cosas, por asunto de tiempo, pero el Estado ahorita debe de tomar el pago de las pensiones reducidas, que en este año el INSS va a pagar 1.800 millones de Córdoba, en concepto de 55 mil pensiones reducidas. Perdón, Manuel Israel, entonces usted sí considera, a diferencia aquí de Roger, de que el gobierno puede hacer algo al margen de resolver las clases políticas. Definitivamente. Segundo, el Estado, por las leyes, muchas leyes que hay, la 1141, tiene que asumir las pensiones no contributivas o especiales, que es un millón de dólares que el INSS está pagando de hace décadas. Tres, tiene que darle la mayor autonomía al Seguro Social para que se maneje técnica y actuarialmente. Por parte del INSS, el INSS debe de comenzar realmente a disminuir los gastos administrativos para ahorrar más de 1.500 millones de Córdoba. Eso no se necesita una reforma. Ahí está el acuerdo número 7, que dice que los gastos administrativos deben de ser el 6.5. Esas propuestas que está usted señalando están sobre la mesa desde antes de abril y el Seguro Social sigue siendo manejado como un instrumento político al frente del cual está el señor Roberto López. Es decir, si eso que usted está diciendo se hubiera hecho antes de abril, estaríamos en otro país. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo el gobierno? Si no lo hizo antes, ¿por qué lo va a hacer ahora? Podemos recordar, cuando se estaba mencionando las pensiones reducidas, todo el mundo le dijo que no era conveniente hacerlas. Y él inclusive lo mencionó de que no había plata para ellas. Dos días después dijo, por orden de la presidencia, que las pensiones reducidas iban. Y cuando se volvió a cuestionar, dijo, y vamos a seguir dando más. O sea que no hay una voluntad política de hacer las cosas. Y el reglamento claramente dice que no se deben de dar, que tiene que ser a través, si las van a dar está bien, pero que sea a través de Hacienda. Yo creo que eso que dice Manuel está bien. Si ellos tuvieran voluntad pudieran hacer algunas cosas, pero una reforma ahorita no tiene ninguna cabida. Van a tener que pagar, porque tienen que pagar todo lo que hay. Porque la ley dice que si no tiene el seguro, el Estado tiene que pagar. Pero las personas que están en sus hogares, que son ya sea cotizantes o pensionados, lo que se están preguntando es, estamos claros de que hay una crisis, que no hay voluntad política. O sea, ¿puede el Seguro Social, el Ministerio de Hacienda, seguir cumpliendo con los compromisos que tiene o no? No, son el INP para quien maneje, normalmente necesita entre 800 y 800 millones de dólares, no de Córdoba, de dólares. A nosotros nos pagan mensualmente 40 millones de dólares mensuales. En la primera semana de diciembre vamos a recibir, los pensionados vamos a recibir dos cheques, el pago y el aguinaldo y son 80 millones de dólares. ¿Esa plata la tiene el gobierno? Esa plata la tiene el INP, tiene que pagarla. Por lo tanto, yo insisto que por la fuerza necesariamente se tienen que tomar esas acciones para sentar las bases de una reforma en el año 2019. Y una reforma que sea consensuada con los principales protagonistas. De otra manera, el problema del INP se va a agudizar y el Estado no va a poder subsidiarnos a nosotros. ¿Dónde va a tomar el Estado 800 millones de dólares? Cuando dicen ustedes los principales protagonistas, ¿quiénes son? Hay un Consejo de la Seguridad Social, hay unos representantes de algunos sindicatos, hay algunos representantes de la patronal, que ya no se sabe si todavía están ahí. Y está pues la estructura y el aparato del gobierno que no tiene ninguna autonomía del Ejecutivo. Me refiero pues al señor López y a otros funcionarios. ¿Quiénes son los protagonistas que deberían, cuando existan las condiciones, participar en esa discusión? Bueno, yo creo que habría que tomar en cuenta a los profesionales del campo actuarial del Seguro Social. El Seguro Social tiene unos muchachos jóvenes muy buenos preparados en actuarilla. Ellos son los elementos básicos para iniciar algo. Pero a la par de eso, yo creo que hay que involucrar a algunas personas de las universidades. No es que ellos sepan, porque tú dijiste al principio cuando teníamos que el área de actuaría es una cuestión bien complicada y es cierto. Para el resto de los mortales. Para el resto de los mortales, esta cuestión es complicada. Pero yo estoy seguro que si uno les explica de una manera sencilla y clara, ellos podrían llegar a comprender cómo es el quehacer de la seguridad social para poder tomar alguna decisión un poco más, digamos, acertada a la realidad. Pero hay que enseñarle. Antes de la crisis de abril, yo recuerdo perfectamente que estaba a punto de hacerse una propuesta en la que diferentes profesionales, que usted estaba incluido ahí, el doctor Julio Francisco Báez, José Luis Medal y el experto internacional Carmelo Mesa Lago estaban trabajando en un proyecto de esa propuesta. ¿Eso que venga vetado tiene vigencia todavía para una eventual discusión cuando existan condiciones políticas? Claro que hemos estado discutiendo. La semana pasada yo me reuní con Julio Francisco y efectivamente estábamos afinando, mandándole el documento con alguna sugerencia para que ese documento esté terminado al final de noviembre, principio de diciembre. Pero yo no quiero dejar pasar para que haya esa reforma que goce de legitimidad y esos protagonistas son todos los sindicatos sin ningún tipo de exclusión. Son todos los empleadores, no solamente una cúpula, es todos los representados de los 34.000 empleadores. Son los pensionados que nunca nos han tomado en cuenta desde el año 57. Son las universidades porque efectivamente son importantes e indudablemente que los técnicos independientes, los economistas, los actuarios y indudablemente el Estado. Esos son los principales protagonistas que deben de hacer una reforma consensuada para que tenga legitimidad y perpetuidad en el tiempo. De otra manera, estamos condenados al fracaso. ¿Quién puede liderar eso? El señor Roberto López, actual presidente ejecutivo de la Seguridad Social, Roberto López tiene vigencia como presidente del INSS, debe apartarse, debe el gobierno nombrar otra persona o el propio presidente de la República, pues encabezar ese proceso. Yo creo que debe ser formada una nueva comisión, creo que sí, y debe ser por el gobierno o por el próximo gobierno, puede que esté ahí para poder crear ese equipo de trabajo y que pueda resolver eso, definitivamente. Dentro de eso, tiene que haber un proceso de alfabetización sobre cómo es el quehacer del Seguro Social. Los funcionarios llegan al Seguro Social, cuando se está terminando su periodo, no han terminado de aprender lo que es el Seguro Social. Gracias, Roger Murillo, Manuel Israel Ruiz, son parte de los dilemas que está enfrentando no solamente los pensionados y asegurados, sino todo el país frente a la crisis de la Seguridad Social que está directamente vinculada a la crisis política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.